El encargado realmente o el que está anunciando de ANAPROMEX viene de Mexicali. La autoridad no ha dado ninguna respuesta o ninguna solución a los carros chuecos y creo yo que mientras la autoridad o las dependencias no anuncien que va a haber un programa de gobierno del estado, yo creo que la gente no debe de apegárselo a lo que se escucha. Creo que lo oficial es lo que el gobierno del estado diga. Si el gobierno del estado ahorita no ha anunciado ningún programa, creo que lo que están promoviendo ellos no es correcto ni es válido. Creo que debemos esperar a que se anuncie primeramente. Entonces la recomendación es no dejarse llevar por lo que están diciendo este tipo de organizaciones. No, habíamos tratado con el gobernador unas pláticas donde si se diera algún programa de gobierno, él primeramente lo anunciaría, lo anunciaría primeramente a las asociaciones que pertenecen a la Juventud de Autos Usados aquí en Juárez. Pero mientras tanto, no por fuera, por otras dependencias o por otros organismos, no es, creo yo que la gente no debe creer en lo que se está anunciando. Por lo pronto no hay ningún programa para regularizarse. No, no. Y yo creo que si la gente se deja llevar por esas placas o por esos engomados que van a empezar a dar, pues van a tener problemas realmente con tránsito, con la circulación, con la hacienda, con el gobierno. Ok.